Los conductores en Bogotá pagarán por parquear en las vías de la ciudad, así quedó reglamentado en un decreto firmado por la Alcaldía. Aquí les contamos cuánto costará. El distrito anunció que desde el 2 de noviembre comenzará a implementarse el cobro por parqueo en vías públicas de la capital, una medida que busca principalmente empezar a controlar el espacio público y descongestionar las vías de la ciudad. En Bogotá está prohibido parquear en todos los lugares, cuando está prohibido parquear en toda la ciudad, básicamente lo que estamos diciendo tácitamente es que sí se puede. Entonces necesitamos tener un instrumento que nos permita regular y controlar el espacio público. La primera fase de la medida iniciará en Chapinero, entre la calle 72 y la calle 100 y la carrera séptima y la autopista norte. Serán mil celdas que estarán distribuidas en este perímetro, pero que progresivamente irán creciendo hasta llegar a 13 mil en toda la ciudad. Según el decreto, los rangos de tarifa serán por minuto de ocupación por celda usada. Para motocicletas el cobro será desde 43 pesos hasta 154 pesos y para automóviles desde 61 pesos hasta 221 pesos. La novedad es que los pagos serán administrados por la terminal de transporte y deberán efectuarse de manera anticipada. Por ahora no estamos pensando en parquímetros, por ahora estamos pensando en billeteras digitales. Estamos viendo entonces posibilidades de pago con tarjeta de crédito, a través de datáfonos, aplicaciones o pago en efectivo. ¿Qué dicen los ciudadanos de la medida? Muy costoso porque de todas formas es en la calle y no habría la seguridad que tenemos dentro de un parqueadero. Tendrían que hacer un trabajo muy arduo porque no hay vías para estacionar en la calle. Eso no ayuda a descongestionar porque ya se tuvieron esas medidas con bahías y lo que hacían eran los que cuidaban las bahías, aparte de lo que cobra en este momento. También hay unos señores ahí que entonces por estar ahí cuidaban, entonces salía más caro el caldo que los huevos. Los usuarios podrán estacionar en las celdas fuera de los horarios de operación sin que se generen cobros.